Hola, Pedro. Hola, María. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. ¿Y tú? Yo bien, sí. Tenía muchas ganas de conocerte. Sí, yo también. Gracias por haberme llamado. Me gustaría saber un poquito de ti, no sé... ¿Tú qué estudiaste? Bueno, mi papá me apuntó, pero esto con 18 años, en Harvard. ¿Ah, sí? Sí, dirección de empresas, pero no estuve... Bueno, estuve en Harvard dos años, pero no estuve... No me saqué ni tres asignaturas. No me gustaba. Eso sí, aprendí inglés. Sí, ¿sabes bien inglés? Sí, sí, sí. ¿Y más idiomas o solo inglés? También, porque luego, al no fluir allí en Harvard, me fui a París. Porque tengo familia parisina. Ah, qué bueno. Gran Mer, era de allí. Vale. Tiene un chateau espectacular cerca de Versalles. ¿Cerca de Versalles? Sí. Bueno, para no decir Versalles. Ah, qué bueno. Vale. Y entonces no acabaste, ¿no? Ahí empecé Antropología, pero ahí tampoco... Y entonces me fui a Madrid a hacer Humanidades, pero no... ¿No encontrabas? No lo que te llenaba. Me fui a Italia a hacer Historia del Arte, a Florencia. Ah, qué bonito. Y me encantó la experiencia, pero tampoco la acabé, porque en mi cabeza me pedía otra cosa, más espiritual. Entonces me fui a Japón. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Qué bueno. Pues has viajado un montón, ¿no? Sí, bastante, bastante. Ah, muy bien. ¿Y ahora dónde estás? Instalado, digamos. En Barcelona. Ajá. ¿Por dónde? Pues, bueno, no sabes, conoces Tibidabo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Por esa zona? Ah, de estas casitas así... Avenida Tibidabo. Que tienen piscina, de estas casas así grandes. Sí, en una casa, sí. Ah, muy bueno, muy bien. ¿Y ahora de qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues ahora no trabajo en nada en concreto. No. No, me muevo más por cosas que me sugieren y ahora estoy estudiando un tema muy, no sé si lo vas a entender, constelaciones familiares. Qué interesante. Eso en ello, sí, en el rollo sistémico. Me encanta, me está llamando mucho la atención. Pero, pero entonces tus ingresos, ¿de dónde provienen tus ingresos mensuales si no estás trabajando en nada concreto? Del banco. ¿Del banco? Sí, del banco. Bueno, ¿te pasa el banco tu paga o cómo? No, yo cojo dinero del banco y ya está. ¿Y cómo tienes dinero en el banco? ¿Tienes dinero ya en el banco? Sí, 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 sí. ¿Por tu familia o algo, tus padres? Claro, por papá. Tiene varias fincas. Hay una que te tengo que llevar, María, en Cádiz. La Donaira es espectacular. Tenemos una ganadería de caballos lusitanos. Es, bueno, la finca tiene 1.500 hectáreas y los caballos en libertad. ¿Y todo esto es propiedad de tu padre? De papá, de papá. ¿Y tienes hermanos? Uno más. ¿Uno más? Sí. Vale. Mayor. Uno más mayor. ¿Y has estado casado? No, no al casado, no. No. No, no, no. Pero ahora te apetece ya sentar la cabeza y, no sé, ¿te gustaría tener hijos, formar una familia? Hijo, tengo uno, Borja. Ah, ¿tienes un hijo? Sí, sí, sí. Vive en Madrid con la mamá. Ah, ¿y tenéis relación? Sí, yo lo voy a visitar cuando me voy para el sur. Paro siempre por Madrid, por la Moraleja, a ver a mí y Borja. ¿Y tenéis buena relación y tal? Sí, sí, sí. Ah, bien. Somos amigos, sí. Ah, estupendo. A ver. ¿Y qué te iba a decir coche tienes? Bueno, chofer. Tengo, sí. ¿Chófer? Sí, sí. Tengo a Paco. Quiero viajar, llamo a Paco y me lleva a todos los lados. Si quieres, mira, podemos dar una vuelta por Barcelona. Ah, sí. Llamo a Paco y él encantado, muy buena gente. Ah, pues me encantaría. Porque te gusta mucho a ti salir. Salir de fiesta. ¿Sí? Sí. Eres nocturno, ¿no? Bueno, bueno. Ya se te ve. Sí, sí. Que eres nocturno. Sí, sí. Bueno, tampoco tanto, pero sí, sí. De vez en cuando, sí, pero tranquilito. Tranquilito. Sí, sí, una fiesta en un yate, nos vamos a Ibiza o yo qué sé, nos vamos a bailar. Bueno, mira, el otro día fuimos a la isla de Pascua. Ostras. Para una fiesta así de no sé qué rollo de la luna. Era una danza roja. ¿Y todo eso te lo paga tu padre? Todo, todo. Sí, sí. Ah, qué interesante. Sí. Bien. Porque, ¿y alguna vez has tomado drogas? Bueno, de vez en cuando antes, sí, pero no, a ver si, no, no, no. La verdad es que no me llama tanto la atención, no, no. Vale, vale. ¿Y el sexo te gusta? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo normal, como toda la gente. ¿Lo normal? Lo normal. Nada, así como el sadomasoquismo o algo así, no. No, no. No es lo tuyo. Alguna bofetadilla, ¿no? Algún cachete así, ¿no? Cachete, sí, me pone un poquito, ¿no? Pero bueno, lo normal. Pero controlado. Controlado, sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues, no sé, si quieres podemos quedar mañana y vamos a ir. Vamos a cenar y vamos hablando de más cosas, ¿no? Mira, mañana justamente me voy a Londres a cenar. ¿Te quieres venir conmigo? Ah, sí, podría. Claro. Ah, vale. Pues... Te paso a buscar. Vamos en jet privado. No te importa, ¿no? No, 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 jet privado. Sí. Te paso a buscar a las cinco y media. Perfecto. Genial. Pues nos vemos mañana. Pues muchas gracias, María. Un placer. El placer es mío. La vent prompted. No, no. Esa mazana. El placer es mío. Lo l participant, ¿no?